¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta lección abarcaremos la aplicación de los tiempos verbales en los informes científicos. Esta información es aplicable a la exposición de la tesis o a la redacción de los artículos científicos. De acuerdo a la UNESCO, el artículo científico tiene como propósito el comunicar los resultados de las investigaciones y estos documentos son muy importantes para los investigadores. La literatura primaria de la ciencia es donde se clasifican los artículos científicos, ya que a través de ellos se comunica por primera vez los resultados de la investigación. Por lo tanto, forma parte de fuentes de información de primera mano. Bueno, sabemos ya que en los artículos científicos podemos encontrar qué se hizo, cómo se hizo, qué se encontró, qué significado tienen esos hallazgos. Así es que es muy importante que los estudiantes puedan desarrollar la competencia de redacción. En este caso, el estudiante va a adquirir habilidades de comunicación escrita primero a través de la práctica de redactar su tesis y posteriormente tratando de redactar un artículo científico, publicando así sus resultados en revistas reconocidas. Pero, ¿a qué problemas se enfrentan los estudiantes para redactar su tesis? Aquí tenemos algunos de los que se han publicado. Por ejemplo, Guzmán en el 2010 nos indica algunos ejemplos. Errores en los tres niveles de estructura del texto. ¿Cómo andas tú? ¿Qué me estás escuchando? ¿Qué tal eres para escribir un párrafo, una frase? ¿Qué tal tu ortografía con las palabras? ¿Cómo andas para estructurar párrafos en los textos? Por ejemplo, considerando que tienen introducción, desarrollo y conclusión de una idea a través de un conjunto de oraciones. Los cuatro errores de la puntuación más detectados, pues son prácticamente todos. El uso de punto y aparte, el punto y seguido, el punto y la coma y la propia coma. ¿Cómo andas tú en esta aplicación? ¿Has leído las reglas gramaticales de cómo se aplican? ¿En qué momento se aplican? Y el componente de más errores en un texto es la acentuación. El uso deficiente de la acentuación de acrítica. ¿Cuántas veces hemos visto que se están ignorando los acentos? Y no es lo mismo con acento o sin acento. Ya está muy, muy criticado. Y en cuanto a la precisión en el texto, los alumnos no hacen buen uso de los tiempos verbales, que es el tema de esta lección. Ahora, las causas de los problemas para redactar y expresar las ideas, pues provienen de ese poco hábito de lectura. No es lo mismo estar escuchando videos o audios que estar leyendo. Hay que darse tiempo para leer. Hay un deficiente conocimiento de las normas de escritura en la lengua materna, en la lengua nativa, en tu caso en el español. La información sobre cómo redactar aparece muy dispersa. Por lo tanto, el objetivo es identificar las reglas gramaticales de la aplicación correcta de los tiempos verbales en las secciones de la tesis y del artículo científico. Vamos a repasar un poco solo de lo que es la gramática de los verbos, ya que sin verbos no hay oración, sin oraciones no hay párrafos, y el párrafo es la unidad del informe de la tesis. Bien, ¿qué es la gramática? ¿Te acuerdas? Pues es una disciplina en la que se agrupan las palabras, la estructura de las palabras, las formas en las que éstas se combinan y los significados originados por tales combinaciones. ¿Y qué es el verbo? Pues las ideas se expresan por medio de las oraciones y la parte medular de la oración es el verbo. Por ejemplo, el objetivo general de la tesis empieza con un verbo o acción en infinitivo, siguiendo luego una estructura para construir ese objetivo. Y bien, a continuación tenemos un listado del uso de los tiempos verbales en las secciones de la tesis o del artículo. Por ejemplo, en el resumen debe escribirse en pasado y se hace referencia a los propios resultados actuales. En la sección de método y resultados se redactan en pretérito, se describe lo que el estudiante hizo y lo que encontró. En la introducción se escribe en presente, se hace hincapié en los conocimientos ya establecidos. Y en la discusión se redacta en presente para citar trabajos ya publicados y en pasado para referirse a los resultados actuales de la tesis. Entonces, ¿sabías todo esto? ¿Sabes cuál es el pasado, el pretérito y el presente de un verbo? ¿Te acuerdas de la conjugación? Bueno, te voy a dejar por aquí un ejemplo de un resumen para que tú veas precisamente cómo están señalados los tiempos verbales en el resumen que están en pasado y también están señalados los propios resultados actuales de ese resumen en su momento. Tú puedes detener el video y tratar de leer lo que ahí se indica. Muy bien, hasta aquí llegamos con la lección y lo que sigue es un ejercicio que espero lo puedas resolver. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!